¿Qué es lo que está haciendo en México? Desde que está Calderón, la violencia la han ejercido ellos. Mi pueblo solo está resistiendo. Y creo que es importante y necesario que el mundo se entere, ojalá lo haga este medio, que nosotros estamos hartos de tanta violencia. Estamos aquí, pero estamos apoyando a nuestros mexicanos. Seguimos siendo mexicanos, mexicanos que estamos aquí trabajando para enviar dinero a México, para que nuestro pueblo lo disfrute, no para que ellos se sigan embolsando el dinero y el trabajo de mi pueblo. Creo que mi pueblo va a seguir adelante. Creo que mis jóvenes van a seguir luchando. Y por eso estoy aquí. Hoy estoy aquí en honor al trabajo que ellos están haciendo en México. ¡Viva México! Y viva la lucha en México. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.